La noticia de impacto en la prensa local, aquel jueves 15 de agosto de 1957, era la unión de dos túneles en las obras de la central hidroeléctrica de la Navanilla, primera inversión de su tipo en Cuba. En el seguimiento de una noticia del día anterior, ahora se daba cuenta de la imposición de una fianza a quienes en Miami se les había ocupado un alijo de armas, supuestamente con destino a Cuba. A los detenidos se les vinculaba con el despuesto presidente, Carlos Prío Socarrás. Y hablando de seguimientos informativos, se mantenía la preocupación sobre un inminente brote de influencia en Cuba, evidenciada en consejos como estos que recomendaban limpieza en el hogar y una adecuada ventilación. Nada que ver con el 60% de los obreros agrícolas que vivían en chozas de guano de piso de tierra, sin letrinas sanitarias, ni agua ni corriente, como sucedía en muchos barrios marginales del país. Por otra parte, se informaba de la buena marcha en la reconstrucción del Palacio de Valle. Sin dudas, un símbolo entrañable para todo sinfeguero. Aunque ya desde esa época se le vinculaba a los planes para convertirlo, junto a su uno concluido vecino, el Hotel Jagua, en un destino para el turismo de juego. El periódico La Correspondencia se hacía eco también de las especulaciones de algunos funcionarios del régimen, en el sentido de que el año de 1957 se destaca ya como el más próspero de todos al correr de la historia de Cuba. Desde luego, faltaba la acotación de que no sería así para la mayoría de los cubanos. Quizás la verdadera intención de estos comentarios sobre una supuesta bonanza económica se explicara más adelante en la siguiente acotación, a pesar de la intranquilidad política contra el régimen del general Fulgencio Batista. Transcurría el mes de agosto y no estaba de más un recordatorio sobre cómo enfrentar una temporada ciclónica que por demás parecía bastante activa. Faltaban 20 días para el 5 de septiembre. Faltaban 20 días para el 5 de septiembre.